Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Mi nombre es Marina, les hablo desde Argentina y bueno, estoy un poco retrasada con ustedes y tengo que pedirles mil perdones, pero ustedes saben que yo tengo un instituto de inglés y portugués, aunque ya no doy más portugués, pero estamos en comienzo de actividades, entonces, la verdad, estoy bastante atareada ya comenzando las clases la próxima semana, así es que con nuevo plantel en el instituto y reuniones y consultas de gente y todo lo que implica ser directora y administradora de un establecimiento privado. Así es que estoy bastante, bastante ocupada, por eso he dejado un poquito de grabar tanto porque recién en abril es cuando me voy a liberar un poco, que va a ser cuando las chicas ya comiencen a trabajar con los libros, que para colmo cambié todos los libros, así es que bueno, a mí siempre me gusta cambiar porque creo que en el cambio está el crecimiento y esa es la clave. Y estoy cambiando todo el tiempo, entonces bueno, el cambiar los libros me ha llevado muchísimo trabajo más para actualizarme y poder lograr que las chicas también se actualicen, pero es un gran trabajo. Así es que por ese motivo estoy un poco ausente, pero voy a tratar de estar lo más que pueda y sé que este video lo están esperando porque me lo han pedido muchas personas, inclusive he comprado el perfume para podérselos reseñar. Este perfume yo ya lo he reseñado antes con una réplica, he reseñado Zara Red Temptation de Zara que si ustedes buscan en mis videos lo van a encontrar, es la réplica también de este perfume que voy a reseñar ahora. Y si no se han suscripto o si no me siguen, los invito a suscribirse y a comentar para participar en el mega sorteo que se viene a los 10.000 suscriptores. Ya estamos cerca de los 10.000 y allí se viene un mega sorteo donde habrá un perfume Cuarante, un Infinity, un Mixed Star y un perfume Yves Sturgeval, tornado por Deep Parfum 2020. También habrán otros premios que voy a poner y que voy a tratar de conseguir para agregar a ese mega sorteo donde van a haber muchos premios. Ya tengo un neceser con muestras de perfumes importados adentro, muestras que cuesta mucho conseguir ahora. Bueno, voy a agregar varios premios, tengo un llavero también, varios premios. Así que comenten, suscríbanse y comenten porque de los comentarios van a salir los ganadores. Y comenten los videos anteriores porque no se crean que solamente vamos a tomar los tres últimos videos para hacer el sorteo. No, se toma cualquier video y comenten sobre todo en los videos que más vistas tienen porque esos son los que más comentarios tienen y son los que generalmente se eligen para hacer el sorteo. Y se toman los comentarios. Así que aunque sea un corazón, dejen en cada video para que sean tomados por los algoritmos. Estamos, los premios siempre llegan a ustedes. Hemos sorteado cantidad de perfumes desde que tenía menos de 100 suscriptores. Siempre los premios llegan a ustedes y de eso pueden dar fe todas mis seguidoras y mis seguidores. Y ahora sí vamos a esto, que es un video que me pidieron muchísimo. Hoy vamos a hablar de una réplica de Vaguez, de un perfume que tiene una historia muy bonita y que no tengo, pero que sí he olido y probado muy bien en perfumería. Porque cuando me lo pude probar me puse harto para poderlo evaluar y anotar todo. Este perfume, el Baccarat Rouge 540, creado por Francis Cudigam, un francés de padres armenios, un perfumista muy conocido, crea esta fragancia, cuyo frasco yo les voy a dejar aquí. Creo que es el perfume preferido de Belinda o algo así, de una cantante centroamericana, me parece. Bueno, y de muchas es el perfume preferido porque es un perfume muy caro. Imagínense que fue lanzado en el 2014 para el aniversario de la casa francesa de cristales Baccarat, the French Crystal House Baccarat, el mejor cristal, el más bonito y el más precioso que se fabrica en Europa. Y ellos pidieron a Francis Cudigam que les hiciera un perfume en un envase de su cristal para festejar su 250 aniversario. E hicieron una botella súper lujosa, por supuesto, que hicieron solamente 250 botellas. Y, si les digo, lo que costaron esas botellas, esas botellas que fueron de edición de Inimitada, costaron nada más que 4.000 dólares, cada una. Pero bueno, la intención de hacer ese cristal especial, con una fragancia especial creada por un perfumista tan importante como Francis Cudigam, fue tal éxito y tan impresionante el éxito, que no solo vendieron las 250 botellas a 4.000 dólares cada una, sino que luego, en el 2015, lo lanzaron al mercado como un perfume nicho. El perfume nicho es un perfume de autor, un perfume exclusivo. Y es una bomba. ¿Por qué les digo que es una bomba? Porque es un perfume único, que huele a millonaria, que huele, es unisex aparte, que tiene unos ingredientes muy peculiares, que tiene una mezcla de ingredientes muy particulares, un oriental floral amaderado ámbar, que es realmente único, y que destila elegancia, y destila olor a millonaria, destila olor a dinero, pero, como les puedo explicar, no sé, pero huele a rica, como dice Andrés, huele a persona millonaria, huele a lujo esto, huele a lujo. La salida, este perfume, Baccarat Rouge 540, tiene azafrán, un azafrán que se siente fuerte y punzante, con un jazmín que no se siente tanto, pero que se va a sentir suavecito. No tan floral como en otros perfumes, pero que sí se va a sentir. En su corazón tiene madera de ámbar, ámbar wood, y tiene un ámbar gris, que le va a dar un toque salado y va a fijar los otros ingredientes, haciéndolo más potente al perfume. Acuérdense que el ámbar gris ahora se hace en laboratorio, porque es el vómito de las ballenas, que cuando comen un plantón que les hace mal, una enzima que no pueden digerir, lo vomitan y hacen esa espuma gris, y eso es el ámbar gris, pero ahora se hace por laboratorio. Tiene ámbar gris y tiene resina de abeto y de cedro. Es un perfume floral, resinoso, pero floral suave. Yo les diría más especiado, especiado floral amaderado. Eso sería lo que yo les diría, que es el famoso Baccarat Rouge 540. También han hecho el extracto, pero yo les estoy hablando del original, el primero que hicieron. Y en el 2015 se masificó, porque claro, fue tan exitoso y tan único este perfume, que lo han replicado muchísimas casas. Yo, como les decía, les he reseñado a Zara Red Temptation, de Zara, que es el más parecido que yo he conocido. Pero también dicen que hay laboratorios árabes que lo han hecho, y sé que hay versiones muy, muy parecidas en perfumes árabes a este, que son casi iguales. Pero no les puedo decir porque no las tengo. Yo solo he tenido, y les he reseñado, Zara Red Temptation. Es perfume unisex, pero yo les diría que en el verano sería más femenino, porque en el verano, cuando hace calor, van a predominar un poquitito más las notas florales. Pero, puede usarlo un hombre como una mujer, porque esto es elegancia en una botella. Esto es finura en una botella. Es exquisito, no es para cualquiera. Creo que es un perfume que porta una personalidad única, y que no lo puede usar cualquier persona. Tiene críticas fuertes, porque muchas personas dicen que huele a dentista, porque le sienten olor a eugenol o a esencia de clavo de olor, y no es así. Yo les doy fe de que no es así, porque yo no le siento olor a dentista. Para nada. También dicen que se parece a Ariana, a Claudia, a Ariana Grande, y para mí no se parece a Ariana Grande, al de Ariana Grande, a Claude, porque el otro es totalmente diferente, mucho más dulce, mucho más suave, distinto, menos amaderado, menos especiado. Acá se nota un azafrán exquisito, que luego se va a amalgamar con las otras notas, como les decía, y va a quedar con ese toquecito salado, un perfume muy único, muy exclusivo. Que no es fácil de llevar, como les decía, no es un perfume fácil de llevar, pero tienen que ver cómo evolucionan su piel, porque sale de una manera y luego va a evolucionar y secar de otra manera. Y aquí las chicas me pidieron, me han pedido un montonazo, que hablará de Ginebra, que es el nuevo perfume de Bagués, Bagués, la nueva réplica de Bagués, que se vende por catálogo, por supuesto, y que cuesta mucho menos que Baccarat Rouge 540, y replica a Baccarat Rouge. Para que ustedes se den una idea, en este momento Baccarat Rouge 540, la versión que esto replica, está entre 400 dólares y 300 dólares, depende de a dónde lo compren. Pero más o menos cuesta eso. Y cuando salió en el 2015 costaba 500 dólares. Ha bajado un poquito ahora, y se puede conseguir por 400 dólares, o 500 dólares. Pero bueno, yo no lo he comprado, ni lo voy a comprar. Pero sí, como les digo, lo he testeado en un blotter, y en mi piel, me puse harto en un aeropuerto, para poder testearlo, y anoté todo. Y aquí estoy comparándolo con Ginebra. Yo ya le coloqué el sticker. Esto viene en un Eau de Perfum, de 50 ml. No les voy a hablar de precios, porque esto se vende por catálogo, y cuando ustedes ven el precio, va a cambiar. Pero no vamos a comparar 400 dólares con lo que vale esto, por supuesto, porque esto es una cosa muchísimo más accesible. Vamos a dejar la caja ahí. Como verán, la caja es roja, la han hecho igual la caja, el mismo color. Bueno, si uno no se da cuenta que esto es la réplica de Baccarat Rouge, bueno, no sé, pero es muy evidente. Y si lo huele, inmediatamente. Yo me lo puse esta mañana. Tenía que ir a hacer mi manicura, o sea, tenía que ir a mis uñas esculpidas, y cuando entré al salón, impregné todo el salón, y es un salón grande. Esto llenó el salón. Baccarat Rouge, llena de perfume el lugar donde uno entra. Me lo voy a volver a aplicar, porque aquí no me apliqué. Solo me apliqué aquí en las muñecas, y aquí en los codos, en la parte de adentro de los codos, para ir a hacerme mi manicure, y apenas llegué, me lo olieron. Y me dijeron que qué exquisito lo que tenía puesto. Les puedo decir que esto es una réplica excelente. 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 Por supuesto, Baccarat Rouge me duró 14 horas, y exhaló su estela y proyectó más de 3 horas. Esto a mí me dura 8 horas y proyecta 1 hora. Pero, como les digo, evoluciona también como el Baccarat. Está bien, muy bien hecho. No sé qué notas tiene esto, porque no las he leído, las notas que declaren, no sé si declaran notas, pero es muy parecido. Si yo tuviera que decirles a qué huele esto, cuando yo lo huelo por primera vez, a mí me huele a mermelada de frutillas con caramelo. A eso me huele. A mermelada de frutillas con caramelo. Con un toque de madera. Pero es totalmente oriental y exquisito. Resinoso. Muy potente. Muy potente. Es... Ay, un perfume que realmente pueden portar hombres y mujeres con total tranquilidad. Tienen que olerlo primero. Pruébenlo. Pruébenlo para ver si les gusta, porque tiene que gustarles un perfume que sea especiado, con un toquecito floral, pero con una base de maderas que es fuerte y un toquecito salado que le da el ámbar gris. Acá lo han logrado. Y yo les diría que es exacto. Exacto. Esto está perfecto. Perfecto hecho. Tan bueno, tan bien logrado como el Sarah Red Temptation. El Sarah Red Temptation me duró más, tengo que aclararlo. Pero, si ustedes ven el video, lo verán. Pero esto está muy, pero muy bien logrado. Muy bien logrado. Perfecto. No sé qué notas le han colocado, ni sé si las notas son las mismas o no, pero el olor es exactamente el mismo. Inclusive, desarrolla en mi piel exactamente igual que el Baccarat Rouge 540. Un perfume que cuando sale, como les decía, va a salir bien especiado, va a abrir con ese azafrán que vamos a sentir fuerte acá también. Pero luego va a venirse una dulzura un poquito floral que se va a acompañar del toque salado y del toque de las maderas de esa resina que es bien fuerte porque quien diga que esto no es resinoso no, no está diciendo lo correcto. Esto es bien resinoso. A mí, esto me dura 8 horas, como les digo, y proyecta fuerte una hora y con esto llené un salón de belleza, un salón de estética que tiene más de 10 metros cuando entré esta mañana lo invadí y lo elogiaron. Entonces, les puedo decir que esto vale la pena porque es una réplica que para todas aquellas personas que no pueden gastar 400 o 500 dólares entre las que me incluyo, yo no lo puedo gastar en este momento. Por eso me lo tuve que probar en un aeropuerto y me puse me puse mucho, harto, como yo les decía recién, para poderlo evaluar. Me puse de más. Hay que tener cuidado con cuántos sprays pone de esto, ¿eh? Porque si les pasa como yo me puse, que yo me puse de más, pero para evaluarlo y poder anotar, me llegó a doler la cabeza. Pero porque me puse de más y de la original. Pero también con este hay que tener cuidado porque inclusive después de las 6 horas, a mí me dura más o menos 8, pero después de las 6 horas uno lo huele y se sigue sintiendo en piel. Esto no se pasa y si se lo ponen en la ropa queda muchísimo. No se parece a Ariana Grande Cloud, no se parece a Burberry Hair de Burberry, nada que ver con esos dos perfumes. Sí se parece a Sarah Red Plantation y es la réplica de Baccarat Rouge 540. Les he contado un poco la historia del Baccarat Rouge, de por qué se hizo el Baccarat Rouge para el 250 aniversario de Baccarat, The French Crystal House, la casa famosa de cristal Baccarat y que hoy se ha masificado y que se ha replicado por muchísimas casas. Bueno, debe tener una bronca bárbara, yo pienso en la menzón de Francis Gordelland porque en todo el mundo se ha replicado pero a la vez le debe dar un cierto orgullo y felicidad saber que lo que hizo es tan único y tan bueno que se lo han replicado en todos lados. Esto está altamente recomendado por mí porque me parece que es un perfume para oler a millonaria para oler elegante para hombres y para mujeres les vuelvo a repetir esto es totalmente unisex y en verano más para mujeres que para hombres pero esto huele a dinero huele a no sé es como que cuando uno transpira con esto exhala olor al ojo no sé no sé cómo explicarlo pero es así es lo que me hace pensar esto sí es un perfume de millonaria realmente es un perfume creado para millonarios y acá está replicado perfecto por muchísimo menos dinero les recomiendo que lo compren porque está buenísimo chicos y chicas a quienes les gustan las especias y les repito es un oriental ámbar floral amaderado donde predominan las especias y las maderas y las flores se sienten suavecitas pero es como si hicieran una mermelada de frutillas como les decía con caramelo y agregaron un poco de madera para que lo lo imaginen así es así lo siento yo bueno espero que les haya gustado este video que compren este perfume si quieren oler a baccarat rouge 540 si quieren oler a millonarios compren este perfume porque vale la pena después les voy a reseñar un body splash que compré también de baguette porque hoy no tuve tiempo y les pido mil perdones ya les digo por estar subiendo poco contenido porque estoy súper ocupada pero ya me voy a liberar un poquito les mando un abrazo grande les pido que me den un like si les ha gustado este video un like para ayudar a posicionarse y suscribirse si no se han suscripto y compartir el contenido con las vendedoras de baguette para que esto les ayude porque realmente está muy bueno así que compartan y ayúdenme a crecer y para que lleguemos rápido a los 10 mil suscriptores y podamos hacer el mega sorteo les mando un abrazo inmenso espero que se encuentren todos muy bien y nos vemos prontito con una nueva idea bye bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video